¡Ah, eso duele! ¿Está te curada? Sí. No sé cómo pudo confundirse. Pensé que era Ulon. Protegí a mi hija porque él secuestra a las niñas mamitas. Parece una muñequita. Yo también me la robaría. La pondría sobre un pastel. ¡Ay, por qué me pega! ¿No ves que la asustas, tonto?